Música Apunda telon tangana, zei mizutu ambanza, mana zei roje puntanana, zisi wakata riangana, nikamba nanini amarike ya vi apudana, nef milimetre ngati mposh, mana zei timisoma, bitch wakati zenital, anamataya, hatanyane na uhavi milaze, milaza, markeveno mposh, mana zei buakantani baza ha, distavish, nikana utiko mina via miza ha, tibure, fweza wangambara na rayu, mana maru fabuha, angilife non luha, mata natu fakorewa, zara mpiti kifikira, maru nivaki adala, sebabu mpipa tunichika, hanero misi tadia, holodala, charoyi, meka anawu ni mwuhi izi, anawu adala, kara izi, zafana hita, diomedi, na makibangani, zana ngambela izi, mana izi musari, musari, tina hazwa ni, si si na fasi misoma, mana zeja a true gangsta, bangani tori, kishene kamba, na umilatu banga, si si na fasi misoma, mana zeja a true gangsta, bangani tori, kishene kamba, na umilatu banga, an na umilatu ba, nitori, semi kiriru, mamutaniya weseelizi, izi mombaranaro, zakauisy marike, waramekukombo, mariva feboa wou, mana, zarohi, shifaro, kiyato, 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 chengasud, marvato, Salgo de la cosa que me parece Las que en cuanto continúes Tú me llamas Véan a la otra Tuó mi muerte Cierre Món, Cisco 0-1 Fakesup, P.P.P.P. 4-4-0-7-1 El quince de la madre Quien es el médico Landaje de 5 años Quiere parquí 2 G Si aca, tiene que serme Dos mil años, son recorrer con los capaces el ELLO Mality en a little building With the first blue La traductora en tiene lo que estás Ya escelene, cons 32 gang ha Yo элемenson nego Y listo La traductora en tiene lo que estás Ya escelene, con 25 Y listo Los regalos No, 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 no. And about music.